Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la lección correcta al elegirte para estar siempre con mi me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas perdona si te estoy llamando en este momento pero quería decirte todo lo que siento yo sé que las palabras se las lleva el viento pero si no te llamo voy a lo que sea si voy a que estoy violando no es duramento después de par de tragos siempre me arrepiento yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber estoy muriendo estoy muriendo, muriendo por verte me agonizaba si no puedo volver a verte ya recuerdo tu cuerpo y el mio llenando el vacío y por la noche baby siento frío si tu no estas conmigo recuerdo recuerdo esa noche yo sigo vacío y por la noche baby siento frío a puro dolor vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida y por la noche y por la noche baby a puro dolor cuánto vacío hay en esta habitación tanta pasión colgada en la pared cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo tantos otoños contigo y sin ti solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo otoños de llanto goteando en tu piel iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una fombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio con una lágrima tuya y una lágrima mía iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar por ti déjame llorar por ti déjame llorar y te pedí tres y te pedí tres y te pedí tres y me despedí tres el corazón te pedí tres El mundo en el desvaneo, he declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvidé. Pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida. Con una estrella fugaz se confundí la otra noche. Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar. 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 No puede haber ¿Dónde la encontrarte? ¿Dónde la encontrarte? ¿Dónde la encontrarte? Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones, con las sensaciones Que en otras sonrisa no verían yo Con esa mirada atenta a mi diferencia Cuando me salí de la situación Con la discapacidad, la capacidad De aguantar el ritmo de este anadón De mi mamón, orante Otra no puede haber Si no existe, me lo inventaré Parece claro que Ahora estoy envenerado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas las venidas Aunque más en las mil Eran si las vienes Y me faltan mis miradas Porque es hasta allí Donde yo no puse apasionada Busco sobre ti Para mí Parece claro que Si no existe, me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo No creo Muchas gracias Te pido Te pido de rodillas En una no te fallas Alumbraré la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Nunca no te vayas He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo acá a mis pies Mientras aprendo de esa soledad que desconozco Me he vuelto a preguntar quizás si sobreviví Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas de todo mi ser ¿Qué no dejaría? Duele mal sus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas de todo mi ser Yo no dejaría Ojos mira allá Tú que ves allí Ves tranquilidad A un infierno allí Quisiera escapar No quiero fingir más Quisiera borrar Pero aún así soy malo Me entiendo Me entiendo Ya lo ves Ya lo ves Malo Me entiendo Me entiendo Suéltame Es por tu bien Mi amor Este año fue muy terrible Y el miedo no toma los inocentes Confía en mí Confía en mí Confía en ti Fue un año sin amor Temo a la integridad Doña sin querer Lo inconfí de hacerlo Confía en mí Confía en ti Mis ojos mira allá Tú que ves allí Ves tranquilidad A un infierno allí Quisiera escapar No quiero fingir más Quisiera borrar Pero aún así soy malo Me entiendo Me entiendo Ya lo ves Ya lo ves Malo Me entiendo Me entiendo Suéltame Es por tu bien Mis sueños no tuvieron sentido Seguro feliz con el compromiso O busco tantos O busco tantos problemas Tantos, tantos Guerra en mi interior Solo un enemigo Y ese soy yo Y ese soy yo O busco tantos O busco tantos Tantos problemas Tantos, tantos Mis ojos mira allá Tú que ves aquí Tantos, tantos Tantos, tantos Tantos, tantos Es por tu bien Es por tu bien No por mí No podré cambiar Solo por ti Tienes que creerme Confía en mí Confía en mí Soy malo Me entiendo Me entiendo Ya lo ves Ya lo ves Tantos, tantos Tienes que creerme Suéltame Es por tu bien Confía en mí Confía en mí Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel A algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente Aunque intente No, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que ibas a engañar? ¿A quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planté Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he mentido Nunca te he escondido Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Si es que te he fallado Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Queda en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Quiero de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si no intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando que llegue el día En que decidas volverme a ver Que nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Y se gritando y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo 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 Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otros brazos Busaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Oh no No hubo nadie que no amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Y aparezcamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Enseñame a soñar Regálame tu risa Enseñame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré Y te entregaré mi vida 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 Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Tú y tú Amén. Amén. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer, despierto y te recuerdo al amanecer, espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú, sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú, sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Definir en la espera de verte llegar. Amigos, muchas gracias. Otro cover, otro día. Espero que les haya gustado. La semana pasada, no hablé, no hice este numerito de decir después del video, la rola y decirles mis redes sociales, porque alguien había dicho así como, yo quiero escuchar las rolas y no quiero escucharte hablar, o sea, cállate entonces, este, pero ustedes que opinan, si les gusta que interactúe con ustedes, o mejor nada más que pongan así como el video pasado, puros credititos pues ahí, escriban abajo más o menos lo que piensan de eso y bueno, ahorita una rola igual que me habían pedido, este sigan escribiendo a la que quieran oír yo soy Manu Negrete, ese es el Twitter, y nos vemos al próximo cover no supiste amar ahora te puedes marchar aléjate de mí no hay nada más que hablar como amo cuando me dices señorita quisiera pretender que no hipnotizas pero te ves siento un la 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 es un la 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 oh, yo corro y vuelo no resisto y vuelo hasta ti tarde en Miami aire caliente inmensa se recorriendo en mí mucho antes de saber tu la 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 te ves sentí un la 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 yeah oh, oh, oh noche de enjuñar bailando lento piel con piel tequila aroma amenizando este coche la 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 serí sentí un la la amo cuando me dices señorita quisiera pretender que no hipnotizas pero te ves siento un la 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 que me hace vibrar oh, yo corro y vuelo no resistamos cuando me dices señorita quisiera consumir esta sonrisa pero te ves siento un la 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 surge algo real oh, yo corro y vuelo no resisto y vuelo hacia ti tú y en el cuarto sabemos que se va a encender deseo en el acto eras mi amigo y ahora que la 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 uh, me gusta no sé qué voy a hacer uh, me derrito cuando beso tu piel uh, no resisto quiero volverte a ver oh, yo, yo, yo oh, yo, yo oh, yo, yo amo cuando me dices señorita quisiera pretender que no hipnotizas pero te ves siento un la 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 que me hace vibrar uh, yo corro y vuelo no resisto amo cuando me dices Señorita, quisiera consumir esta sonrisa Pero te doy y siento un la 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 Surgí algo real Uh, yo corro y vuelo No resisto y vuelo hacia ti Eres tú a quien yo siempre busqué Sabes bien que no te fallaré Eres tú a quien yo siempre amaré No te fallaré, no te fallaré Oh, yeah Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá ¿Por qué no vienes ahorita? 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 Amén. 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que ibas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. De todas nuestras travesuras de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. La luna es una naranja del color del carmín. La medianoche, descalza tras la ventana, viendo al madrigal y golfo y canalla. Las motos y el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo ahora yo? ¿Qué intento que el corazón, que es un gran muelle de cero, no se me salga del pecho? Te necesito, ya ves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. Llama por favor. Soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Esta vez tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Desesperada y perdida, mi cuerpo te necesita. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. Estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. Miro en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que tú estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre sus consejos, qué monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías. Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás. Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más, y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así, la historia de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos. Este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así. La vida sin tu amor, por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos. Este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así. La vida sin tu amor, por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos. La soledad entre los dos. La soledad. En la isla de San Pedro Lo vi y él atrapó mi corazón Con su mirada de fuego Y su piel tan dorada como el trópico Caminamos por la isla compartiendo fantasías Quisiera volver a estar la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Él me miró, me susurró, palabras de amor Me enamoré en San Pedro Del mar una brisa tibia me rozó Me dijo te amo Quizás me descifro pero no importó Caminamos por la isla compartiendo fantasías Quisiera volver a estar la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Él me miró, me susurró, palabras de amor Quiero estar donde nos lleva el sol Y en tiempo de fiesta contigo bailar Y sonreiremos sin preocupación Contigo a inventar el amor Otra vez Otra vez En la isla de San Pedro Y su piel tan dorada como el trópico Caminamos por la isla compartiendo fantasías Quisiera volver a estar la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol La música empezó, brillando estaba el sol El me miró, me susurró, palabras de amor Caminamos por la isla Caminamos por la isla Caminamos por la isla compartiendo fantasías Quisiera volver a estar la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Él me miró, me susurró, palabras de amor La isla bonita Palabras de amor, palabras de amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la amo y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres No te acerres No te acerres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin nada más ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Por las cosas Por dudar Por dudar De mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste Hasta tu forma De vestir Que ayer Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres Volverme a ver Inventame Yo diga Ya que te ame Como yo Construye Con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Inventame Ahora ya es muy tarde Si quieres Un beso a él Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él Un beso a él Enventame Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho, la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces me viento A veces de un hilo y a veces de un siento Hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras Es que siento no darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio es Que a veces soy tuyo Y a veces el viento Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas La oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre Tan predecible Ya 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 me lo sé Así que Corre, corre, corre Corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no No Di lo que podía Pero a media puerta Se quedó Corazón Tú Mi reto de siempre Tú Repetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, corre, corre Corre corazón De los dos De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre Y no grites atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tú La mujer de siempre Los mismos trucos Ya Ya Me lo sé Así que Corre, corre, corre Corre corazón De los dos Siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas, mamás, te voy a dar He sido tantas despedidas, qué verdad Dedicarte un verso más, es darle más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual